Música Música Άρθομα σε παρόμια βραδιά με θεμαράκι Στους δρόμους θεμαράρια νυχτά Κι αν είναι αγάπη Βράσινο από μάτια Στις οι όχιες και σκουσιά πρέπει Βράσινο από μάτια Βράσινο από μάτια Βράσινο από μάτια Βράσινο από μάτια ¡Vámonos a mi casa y la cadena de mi casa! ¡Vámonos a mi corazón, Tu te darís tan rá Pará su marín, a favorimu Píjale más tan hígrá ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!